Vamos con los palmeras legítimos, auténticos, consagrados con... ¡Dame un besito! A ver esa palmita, la noche de Canal 13, la más feliz, la más alegre, ¡vamos! ¡Ahí va! Que me haga estremecer, que me enamore el alma, que me haga estremecer, que me enamore el alma ¡Dame un besito! ¡Que me haga la boca! ¡Ay, la boca! ¡Agua! ¡Dame un besito! ¡Que me haga la boca! ¡Ay, la boca! ¡Agua! Sabe con toda pasión, a mí perder la calma, sabe con toda pasión, a mí perder la calma Besa, que besa, besa, que besa, dame, que dame, dame, que dame Un besito, que me haga la boca agua Besa, que besa, besa, que besa, dame, que dame, dame, que dame Un besito, que me haga la boca agua La boca, agua, la boca, agua, la boca, agua, ¡ay, la boca! ¡Agua! ¡Sí! Dame un besito que me haga la boca agua, ay la boca agua Dame un besito que me haga la boca agua, ay la boca agua Que me haga estremecer, que me enamore el alma Dame un besito que me haga la boca agua, ay la boca agua Dame un besito que me haga la boca agua, ay la boca agua Sabe el control de pasión, después de la calma Sabe el control de pasión, después de la calma Besa que besa, besa que besa, dame que dame, dame que dame Un besito que me haga la boca agua Besa que besa, besa que besa, dame que dame, dame que dame Un besito que me haga la boca agua La boca agua, la boca agua, la boca agua Ay la boca agua, la boca agua, la boca agua ¡Ay, la boca, agua!